Vimos a una farmacia y encontramos este paquete que se llama Waterhouse. Tiene cuatro colores, viene un verde, viene el morado, que tiene calicia. Sí, el mío, vamos, ¿por qué? Sí, y luego trae también el blanco y el rosa. Este rosa. Y trae así como cositas para que les ponga, trae sprinkles, cositas grandes, y estos de turquillitos y otros de estrellita que ya se acabaron. Entonces vos decís a mis amiguitos cuáles son los sabores. Entonces es blanco, es bombón, rosa, es chicle, morado, ese que tiene alicia, es de uva, y de chocolate y de mint, pero yo lo hice en uno de happy brown candy, para mi mami, porque ella le gusta. Sí, yo lo voy a sacar. ¿Cuál color tienes? Morado. Morado. Tiene de uva. Yo tengo este de bombón, está bien pegajoso. Mami, también está pegajoso. La textura es así, es bastante, pues, suave. Ahorita lo saco ya. Y se llama Puddle Clouds, entonces todos los slimes se sienten como, si fuera como plastilina. Sí, es muy suave. Pero el de bombón es el más suave del sexo. Mami, haz tocar a la mitad de Mía. Ay, no, es que se pone así. Miren qué jovecito está. Es mí, Mía, es súper llame. Me gustó este porque no está como tan, que te vaya a manchar o, sí se embarra, pero siento que no, como los otros slimes que son más líquidos, este está muy bien. Y pues, ahorita solo estamos jugando en la mesa para que no vayan a llenar las camas y las sábanas. Pero este tipo de plástico que está en esto, sí se puede despegar el slime. Sí, ahí está en la tapa, por aquí está perfecto. Pero, si tienes otro tipo de plástico que es como regular y le pones esto arriba de él, no se va a despegar. Y yo también se me pegó a una base de plástico que yo estaba tratando para, yo estaba usando para hacer un molde de pastel. Sí. Y se le pegó. Mami, es para ti. Señale tu slime, mami, ¿cómo se siente? Bueno, si quieren conseguirlo, si quieren checarlo, así lo pueden buscar. Estas son sus redes sociales de Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Así lo pueden encontrar como Compound Kings. Compound Kings. Ok, están bien padres. Está muy padre la textura. Me imagino que deben tener diferentes. Mami, es muy padre. Y viene así, es una tinita. Es una tinita de lalo. Nos costó 10 dólares. Sí, y es una tinita de lalo. Pero no, no puedes mezclar los slime, o sea, van a ser feos. Porque Aline mezcló un poquito de el mío, que mi mami tiene. Sí, ¿verdad? Sí, lo puso allá. En su rosa, mami, no se puede poner en el rosa. Déjala, pongo un rosa, mami, no se puede poner en el rosa. Ahora voy a poner en el rosa. Mami, 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 mire, este es un min. Sí. Ahora, no tienes que mezclar muy bien. Haz una bola ahí y lo mezclas, lo mezclas. Y ahí salen. Ahí está una pequeña amarilla. También puedes hacer unos pequeños sabores que te puedes hacer. Mira, puedes hacer el bombón en el agua de valera. Y yo hice chocolate mint en poppin' box candy. Y Alicia nomás hizo el suyo de bubblegum, el suyo de fresa, digo, de chicle en fresa. Y Alicia creo que está haciendo el suyo de uva en un slime de monstruo morado, ¿verdad? ¿Sí es un monstruo? Sí, 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 sí. Bueno, si lo quieren conseguir, búsquenlo en las redes sociales. Así se llama Butter Clouds. Y listo. Bye.